Este es el Central Park en Nueva York, primera parte. Muy bien, señores, vamos a empezar este video donde yo ya sé que no voy a poder hacerlo todo en un solo video. Como quien dice, ya me conozco. Y aparte, también he visto en el mapa que este lugar es gigante y enorme. No grande, sino gigante. Es el Central Park. Aquí me llama la atención. Hay sus ambulantes, sus comercios. Mira, todo está bien, me parece, porque en Estados Unidos, esto no ves mucho, es muy seguido. O sea, hay en Nueva York, pero en Estados Unidos no existe porque la gente no camina mucho. La gente anda más en auto. Yo creo que ese es el motivo. Entonces, en lugares, ciudades o países donde la gente camina es donde hay este tipo de comercio. Pero les voy a dar una idea. Es que ninguno pone precios, en realidad. Eso es lo que quiere decir. Mira, toda la variedad de jugos, aforro. Por supuesto, es diferente a lo de nosotros. Chili Dog. Pero nada tiene precio. Y eso usted ya sabe por qué. Nada tiene precio. No problema. ¿Por qué? ¿Hable español, caballero? Un poquito. Ok, muy bien. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? De donde estoy. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Yo de Egipto. Egipto, eso. Salam Aleikum. Yo de Perú. Perú. Perú, eh. Sí, hermoso. Sí, hermoso. ¿Nos países? No, es tan hermoso como Egipto. Nuestros países son los más viejos en el mundo. Es lo mismo que Egipto. Muy similar. ¿Es algo así o es hermoso? No, no, como Egipto. Perú es como Egipto. Sí, eso es Perú. U.S. Sí, pero Perú no es hermoso. Yo digo, U.S. no es hermoso en todo el mundo. ¿No? ¿Tú expensive? No, güey. Ok, señor. Gracias, señor. Muchas gracias. Señor, qué conversador de nada. Gracias, Melissa. Bueno, ahí está. Él tiene ese Egipcio. Mira tú. Bueno, acá parece que ese es lo que va acá en Nueva York. Que tú en Nueva York, puta, te encuentras con la que... Y ahí sí me sorprendo. Porque en Latinoamérica no tanto, ¿no? No sé. Pero acá sí. ¿De dónde es usted? Yemen. Te dice en una guacho. Te quedas como... ¡Uuuuuh! Wow, yo soy pues así afánoso de los países. Entonces... Muy bien, señores. Vamos a entrar entonces... Ahora, una cosita que quería agregar. Todos los departamentos que están aquí que dan vista al mar. Al vista al mar, mi amor. También dan vista al mar, pero dan vista al parque. Son principalmente residencias. Ahí se nota, ¿ya? Por el diseño y todo el tema. ¿No? Todos estos sí son oficinas, qué sé yo. Pero esas que están acá, que dan justo al frente del parque, son residencias. Todas estas que va a haber acá también, ¿no? Tengo entendido que los barrios más exclusivos y más caros de estas ciudades... Dan, ¿no? Digamos, al Central Park, ¿no? Que como casi todas las partes del mundo, qué sé yo, pues, ¿no? La vista se va, digamos, llenando de propiedades altas para tener buena visa, qué sé yo. Hoteles y todo el asunto también en este caso en particular en Nueva York hay. Hay esos carritos, esas carretas, perdón, con unos caballitos, ¿ya? Y este tema... Espera, eso se lo voy a contar un poquito más allá. Mira, pero antes, qué chévere esto de voluntario. Ahí veo muchísimas cosas con el voluntario en Estados Unidos. Es impresionante. No solamente de este viaje, sino de siempre. Qué loco, ¿no? La gente no entiende muy bien, parece, el capitalismo. Porque esto yo lo veo mucho más capitalismo que lo que yo veo en Latinoamérica, en los partidos políticos. Pero no, vamos a cambiar el tema, cambiamos el tema, no volvemos de política. Esto es lo que le quería mostrar, los caballitos. Algunos son caballitos y otros son personas que mismas manejan como ellos que están acá, ¿no? Me parece a mí que esto del caballito probablemente pronto lo saquen, ¿no? Porque usted sabe que en el mundo entero estamos como con un tema de que los animales se meten otro tipo de servicio, qué sé yo. No porque lo tomen, tomen la decisión, sino porque la gente va a dejar de contratarlos. Esa sería la única manera. Si usted está en contra del maltrato animal, lo único que tiene que hacer es en su vida subirse a uno. Mire usted, maximum rate, 20 minutos, 63. Caballero, ¿cómo es? Hi, hi. Hi, hello. ¿Hable español? Ok. Ok. Muchas gracias. Mira, dice, los máximos son 63 dólares por 20 minutos. Y después, por cada 10 minutos, 25 dólares. Ese es el precio. Ahí está el precio. Right. Ahí está. Es por el viaje, ¿no? Puede haber una, dos. How many people can be? Cuatro. Pueden haber hasta cuatro personas. Listo. Thank you. Thank you. Yo me hago el cojón, que no hablo mucho inglés. Bueno, no me cuesta mucha bola la gente. Había preguntado, ¿de dónde es el señor, no? Maña, las palomas comiendo. Ahí está. Mira usted, para que más o menos se ha cruzado. O sea, su vueltita, su media hora de paseo en Centro del Padre, sus 100 cocorocos. Así es. Y eso, por supuesto, implica que el caballo, como usted debe saber, vive acá en un edificio acá, seguro, por los costos. Ahora, esto, por supuesto, pues, ellos harán una vuelta al día, vueltas al día, supongo, ¿no? Pero pese a... Ahora, 100 dólares, 2 dólares, Estados Unidos tampoco lo mismo que en otras partes, ¿ah? Pero bueno, 100 cocorocos. Cuesta el pasearse. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto costarán estos señores que manejan? ¿No? ¿Más caro? ¿Más barato? ¿Cómo será el asunto? Eso sería interesante. Pero mira, todas formaditas ahí comiendo. ¡Ah! Muy bien, señores. Entonces, continuamos. Muy bien. Entonces, ahora continuamos en este hermosísimo parque, gigante parque, que, de hecho, ese paso, no pueden estar autos, por supuesto, pero sí, digamos, transportes, scooters, bicicletas, no sé si motos, ¿ah? Motos, no sé, eso no sabía yo decir. O ahora que hay todas estas motitos, estas chiquititas, ¿no? Este, que tienen, digamos, un motor más chico, qué sé yo, eléctrica, esta, probablemente sí, hay Samsung, buenas canchas de béisbol, por supuesto, uno de los deportes más practicados en este país, ya vemos los basureritos, this mountain walk, ah, ya, o sea, no puedes tú, ah, man, ya, no, esto es de acá para allá, de acá para allá, pero acá sí, claro, tienen sus vías y todo el tema. Vamos a estar rodeados constantemente de edificios, que los vamos a ver muy chéveres, muy bacán, ¿no? Ahora, hay un montón de gente, ¿ah?, muchísima gente, y, pero se nota que la mayor cantidad de gente son turistas, ¿ah?, yo no se da cuenta porque la gente cuando anda mirando para todos lados son turistas, y un local pues está corriendo, o está, qué sé yo, practicando un deporte, o qué sé, haciendo otra actividad, ¿no? Muy bien, señores, vamos a llegar a un lugar más, ahí está, ahí se puede ver más edificios, que tengamos, porque acá todo es parque, 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 pero hay diferentes atractivos, vamos a continuar. Continuamos. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito cómo es este asunto del parque, ¿no? Ahí se ven los edificios alrededor, todo el parque, por supuesto, que es enorme, ¿no? Y acá hay avenidas principales donde hay unas para transporte, digamos, a pata, en zapatillas, para correr, para ir en algún otro medio, ¿no? Scooters y qué sé yo, está todo, y en el otro que está allá, que es el libre, es donde van estos transportes, este, turísticos, ¿no? Qué sé yo, ahí está, ahí puede ver usted toda la diferencia. Yo supongo que puedo caminar acá, no hay ningún problema, hay un pase de cebra abajo. Y acá, bueno, acá hay una parte comercial, que hay unos, parece que son bares o tabernas al aire libre, donde no hay mucha gente, y ahí nomás atrás ya cabe el parque, y ahí están los edificios. Y del otro lado, vamos a dejarnos, digamos, ya los grandes jardines que son utilizados para el tema del camping, no campamento, perdón, para camping, para venir a conversar, para comer, para lo que sea, descansar y qué sé yo, ¿no? Acá hay su temita del agua y dice, audio guide, ships middle, ships middle es este área, ¿no? Claro que sí, que por supuesto tiene que haber habido, en un momento tiene que haber habido ships, pero ahora ya no hay ships, ships significa ovejas. Mira qué dice, for Ellen White Vines, forever dancing and singing with love from your family. Ah, mire, esto también son de donaciones. Sí, pues en Estados Unidos casi todo es privado, casi todo es privado. No, lo público tiene mucho menos importancia. Yo creo que eso también tiene que ver por eso la autoestima de los gringos, ¿no? Son ellos los que han hecho el país, no un grupo de curas, no un grupo de militares, no un grupo de políticos, no, son ellos mismos. Entonces por eso tiene que ver con la autoestima de los pueblos. Muy bien, señores, entonces, continuamos. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando, estamos un poquito más adentro. Bueno, lo que quería agregarles ahorita es que cuando construyeron esto, o sea, no construyeron, pero cuando designaron, vamos a decir así, es la palabra, esta área como parque, ya te dabas cuenta tú que esta ciudad iba a crecer de una manera única en el mundo, ¿no? Si usted ve un mapa de la ciudad, de la isla de Manhattan, se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Porque el parque es bastante más grande para el tamaño que tenía Manhattan en comparación con otros parques de otras ciudades. Y eso también te da a entender un poquito lo avanzado que estaban las personas que vivían y que llegaban a poblar estas partes del mundo, ¿no? América, vamos a decir, en general. La proyección, la experiencia, el conocimiento que habían acumulado en sus vidas lo pusieron acá en manifiesto y vieron de que era importante tener un parque muy grande, no importa el tamaño que sea, muy grande, para que esta ciudad realmente se convierta en lo que se ha convertido, ¿no? En la capital del mundo. Ahí tú ves más o menos la visión de las personas que construyeron esta ciudad cuando uno conoce un parque como este. Porque si usted ve el mapa desde arriba, podría pensar que sea la mitad, la cuarta parte, ¿no? Porque lo que normalmente, supuestamente, lo que la gente quiere, los empresarios, es vender terrenos para poder ganar dinero. Porque acá no es lo mismo, ¿no? No gana nadie. Vamos a decir, o ganan todos. Pero bueno, me refiero al tema del egoísmo comercial, ¿no? De que yo quiero ganar, yo quiero vender, yo quiero ser el protagonista del asunto, que es a lo que acusan bastante Estados Unidos. Estados Unidos, la población americana, el que no conoce mucho Estados Unidos, que es cual de cualquier parte del mundo, siempre acusa a los gringos de egoístas, ¿no? Pero cuando ves un mapa de Central Park, dices, al menos en esto, no fueron tan egoístas, pero sobre todo pensaron en el futuro. Porque en esas épocas no había, pues, calentamiento global ni nada, ¿no? Era distinto. Los parques eran, pues, obviamente que era respirar aire puro y todo ese tema, pero digamos que principalmente yo creo que en esa época se pensaba, estamos hablando de 100 años o 200 o 300, principalmente por el tema del entretenimiento y la recreación. Básicamente esa era yo creo que la importancia. Hoy en día ya sabemos que es bastante más que eso, pero sobre todo bastante más importantes cosas que eso simplemente. Muy bien, señores, entonces vamos a caminar un poquito más para ya terminar la primera parte. Ahí se ven bastantes carretas, ¿ah? Se ven bastantes carretas, pero lo que más veo, más allá que carretas, lo que más veo son estos chicos que transportan a las personas, este, digamos, ellos mismos manejando, ¿no? Los rickshaws, creo que le llaman. No sé, acá en Nueva York, pero en Hong Kong le llaman rickshaws. Muy bien, señor, continuamos. Muy bien, entonces ahora llegamos a un lugar que es muy poquito, como si fuera un, bueno, es un óvalo, pero es como un estacionamiento para estos carritos, para estos transportes, porque veo que muchas personas como que los han dejado, vienen acá y después regresan, ¿no? ¿Qué hay aquí? Aquí hay uno de los lagos, creo que hay tres, cuatro, no sé, no sé cuántos lagos hay en este, pero acá se puede ver inclusive que es donde uno puede también arrendar unas, digamos, botes a remo, algo muy sencillo, muy simple, ¿no? Y se convierte, pues, en un paseo no solamente turístico, sino también deportivo, porque, claro, imagínate, usted está remando. Este es un edificio muy clásico, ¿no? Que siempre se ven todas las fotos, todas las series, fotos series que hay de Nueva York. Ahí está, bueno, uno no puede entrar al lago, me la han hecho como una especie de... Ay, me llama muchísimo la atención esta planta. Esta planta se llama chala y es una planta que está en toda la costa peruana. Y, de hecho, por eso la costa peruana también se le llama la región chala, por esta planta. Y acá la veo por todas partes. Estamos en otra cuenca, en otro sitio, no hay que ver. Qué loca, bueno, debe ser una planta americana de todas maneras. Sí la veo por todas partes. Acá en los parques la veo, está en todos los parques. Es que es una planta de... ¿Cómo se llama esto? De bastante agua, ¿no? Ahí está, mire qué bonito. El Central Park, ahí están los barquitos, ¿no? Botecitos y la gente le mete su remo. Es más un tema deportivo, digo yo. Yo lo veo más como un tema deportivo, más que un tema turístico. ¿No? Y ahí las chicas han ido y parece que ninguna quiere... ¡Ah! Ninguna quiere, ¿cómo se llama esto? Remar. Están las tres, está tomando sol. Ve usted la cantidad de gente... Ahora, acá hay mucho turista, no solamente extranjero como yo, sino mucho turista interno. Gente que viene de diferentes... Yo creo que es la mayoría, me da la sensación, que es mucha gente dentro de Estados Unidos que vienen, digamos, a su viaje a Nueva York, ¿no? O vendrán seguido, qué sé yo, gente de todas partes. Usted sabe que en Estados Unidos, pues, viejo... No, ya justo que hay una piña. Usted sabe que en Estados Unidos... Mira, ahí está la piñita. Esas son las semillas de esos árboles, de pino. ¿Qué estaba hablando yo antes de la... Antes de querérmela, Newton? Me olvidé. Ahí están los famosísimos pretzels. Un clásico de Nueva York. ¿No? Es bien curioso porque es cuando uno está en esos tipos de ciudades. Nueva York, Ciudad de México, ¿no? Londres, Madrid... Siempre las personas que trabajan en esos trabajos son personas migrantes, ¿no? Personas migrantes, no solamente de otros países, sino de su mismo país. Y siempre hablan un idioma que yo nunca entiendo. Ahí están, mira qué chévere. El puentecito. Uno puede bajar ahí. Se vacila. Y los... Los árboles gigantes. Muy bien, señores. Entonces yo creo que ahora sí me despido de esta primera parte. Yo ahora voy a continuar recorriendo un poquito más el parque... El parque central, sea María, ¿no? En que se nos enseñan más el parque central. El famoso Central Park. Estoy mirando a ver algo más. No quiero dejar de grabar nada. Estos son pues antiguos, ¿no? Ahí se das cuenta tú que es un parque súper antiguo, súper conservado. Es un clásico del planeta entero. Sin lugar a dudas. Si a usted le gustan los parques, si a usted le gusta andar, dedíquese todo un día a conocer eso. Porque es súper, súper chévere. Es muy bacán. Y para tomar fotos también es otro lugar maravilloso. Para pasar el día entero. Si le gustan los parques, si le gusta la vida urbana. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí, me despido. Como le digo en todos los videos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.